Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola Vi que te habías dormido, vi que crecía en amapola En lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa Pa' la paloma que cojo, fue la mala pata copa Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca Tú eras flor de esa ropada y yo el calor Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la olla y el entendimiento Porque la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando cuando te has ido Soñando que aún me toca El sol se va sonrojando porque la noche va cayendo Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento De que esta noche te tenga La hoguera del sentimiento que ardeciendo ya tu veras Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la olla y el entendimiento Porque la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando cuando te has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la olla y el entendimiento Porque la droga que vuelve mi cabeza loca loca Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando cuando te has ido Soñando que aún me toca El arroyo Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Ya me corta hasta la olla y el entendimiento Aunque la droga que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca Soñando cuando te has ido Soñando que aún me toca Soñando que aún me toca Soñando a la olla y el entendimiento